Música Hola muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Rubio comentando un nuevo gameplay Y desde Maynus Takashi nos traigo Una partidita con Anubis tal y como habéis pedido Os la traigo aquí Vamos a ver que tal se nos da la partidita con este Dios extraño que tenemos aquí El perrete, bonito perrete Y vamos a desbloquearnos Todas las habilidades a ver que tal se nos da Me estaban diciendo, me estaban rajeando un pelín el equipo Porque decían Rubio coge tanque Coge tanque y yo no, que yo me debo a mis Suscriptores y yo me cojo los que ellos Les sale de la polla O sea, los dioses Ya me habéis entendido Pues nada chicos No habéis visto aún todavía esta skin Así que Os la muestro Tal que ahora Para que veáis que soy Soy guay, tutu Que mal tú Si he gastado bien más maná Vale He gastado bien más maná tío No es justo Bueno pues nada Vamos a ver que tal se nos da la partidita Espero que vaya bien No estoy teniendo demasiada suerte Con las partidas que estoy jugando Pero Espero que esta sea la buena Vaya Vale Perfecto Perfecto Hay que hacer focus a Frodita Hay que hacer focus a Frodita Será lo mejor que haremos A ver en dos segundos Tienen dos healers En verdad O sea Va a estar bastante jodida la cosa Si no nos espabilamos Vaya va a estar jodida Eh, eh, relaja Bitch, please Turu, turu A ver Realmente no sé si me tengo que hacer yo la línea Porque con el rework este Con el rework que le han hecho a A Nugwa No sé si se hace ya bien la línea Aunque joder Ya van dos Ks, niña Madre mía Da igual Da igual, va No me voy a cabrear Porque es que si no Turu ¿Qué pasa, Rama, campeón? Veo que me habéis pedido más vídeos con gente O sea Que juegue con Vieja Y todos estos Porque os gusta y tal No tengo problema Pero si Cuando yo juego Yo no están Entonces sí que hay un problema Ya está Ese era mío Virrey back Nos estamos reventando De una forma Demasiado extraña Turu, turu A ver Me compro esto Me compro las botas Me voy a pillar Un inmune Me pillaría yo, eh O un anti-stunt, tío Me pillo un anti-stunt Para que no me pille la ulti de Ra Ay, de De Wanyu Porque será El combo será ulti de Wanyu Y ulti de Ra Supongo Por cierto Yo ya tengo ulti Ultimate is ready Ay, caramba ¿Tú se la ha pirado A la Nua? Ah, no Vale, vale Está ahí, está ahí O sea que se había pirado Hola, Wanyu Campeón A ver Bueno, vale Ya me voy ¿Gol? Pues nada Chico Que pesado ¿No? Ey ¿Qué pasa, compañero? Ahora me curo Con la línea de minions En verdad La skin de Nugo Ahora mola mucho, tío Y las habilidades que le han puesto La verdad es que molan Bastante más que las otras Y la ulti está muy cheto Y la ulti de Nugo Está muy cheto Porque no tiene ningún tipo De fijación ni estrategia Es Cuando ves a alguien Con poca vida Simplemente Te lanzas a por él Y ya está A ver Ahí lo lleva Tú, 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 tú Se les ha pirado Vale, 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 vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo veo Ahí las tienes Me recupero un pelín de vida Que me hace falta Que quiero lanzarle Una stun Y una ulti Pues no, no voy a poder Me voy a base Mi rival VHS Así que Ahora aquí Y me mejoro esto Me lo mejoro simplemente Por el cooldown Porque si no Lo tengo cada 190 Ahora son cada 120 Si no me equivoco A ver 135 Y el ultimo Es cada 90 segundos La verdad Que va bastante bien Por cierto Por cierto He leído el comentario Del suscriptor este Que me ha pedido Perdón No me acuerdo de tu nombre Que me ha pedido Que suba Como jugar en jungla Con ciertos dioses Lo voy a subir Lo que pasa Es que ahora mismo Estoy un pelín Ocupaete Con los Vale ¿Lol? ¿Lol? ¿Y esto tío? Pues nada Estoy un pelín Ocupaete Con todo lo Lo que tengo que preparar Antes de irme de vacaciones A Jaén Ya lo dije Así que De momento estoy un pelín Liado Pero bueno Nada más tengo un pelín De tiempo Lo subo todo No os preocupéis Sí Sí Lo veréis todo Seguramente la semana que viene Vais a Vais a Vamos Os lo vais a gozar Vaya Os lo vais a gozar Eh ¿Qué pasa compañero? ¿Qué pasa? Que me den Pa Ya coño ya Oh Pobrecito acojonante No paran de hablar por el clan Siempre están hablando tío No sé qué coño hacen Con su vida Colega Tú tío Esa habilidad de Nugua Está muy cheto ¿No? O sea Yo no quería decir nada Pero la verdad Es que está bastante Bastante Ok A ver ¿Qué se está haciendo Wanyu? Warrior Tabby Bueno Entonces lo puedo Reventar bastante Fácilmente ¿No? Bueno Exceptuando que la habilidad Esa queda Armadura Vale Piripiripiri Cuidado Ole Vale Eh, eh Loco, loco Vale, vale, vale Yo digo ¿No lo mato? No jodas Toma Perfecto Y me lo cargo yo Nice job De puta madre Esto lo tiramos Y seguramente Hagan una subrender De estas bonitas Este será un vídeo rápido Que tendréis algún día No sé cuál Ya sabéis que estoy preparando Vídeos para Jaén Como he dicho antes Porque me voy Y no voy a poder estar Atento del canal Ni cosas así ¿Vale? Así que Si veis inactividad O cualquier cosa Tampoco Tampoco me peguéis mucho Vaya Porfa, please Eh, eh Relaja Juan Yu Relaja, amigo Relaja ¿Vale? Ahí está ¡Wiii! Mierda ¿Estáis oyendo algo extraño En el micro? Sí Yo también lo estaba oyendo Ay Bye VBGP Bueno Pues no me voy Vale Pues nada Me voy a quedar defendiendo Hasta que venga alguien ¿Y eso? Pues nada Me voy a base ya Niña ¿Vale? ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! La Frodita ¿Cómo se la ha jugado? ¡Se la ha jugado! Eh, tú, tío Pero venir Que no tengo maná Vale Da igual Me piro Me pillo esto Me pillo esto Y me pillo esto Vale Guay Y me voy a A línea Ahora de repente He cogido una cantidad De robo de vida Y de daño O sea que no es ni medio normal He cogido de golpe 30 Más 45 De magical power O sea Ahora van a flipar Hostia, chaval La Frodita esa Ha sido violada Fuertemente Fuertemente Y Guan Yu Es que si Guan Yu Se estuviese haciendo tanque Pero es que tampoco Se está haciendo tanque Así que está muerto ya Eh, nice job Yo voy 4-0 Tampoco voy tan mal ¿Sabes? Pero Vale GG Hasta luego Sí, sí Va Ah, tío Quería agarrármelo yo Colega Esto por aquí Vale Vale Cuidado Que te mueres, niño Uh No Me mata Me mata el titán Tío Me mata el titán Madre mía O sea, no me mataré yo Pero me mata el titán Perfecto Bueno Pues nada Ya está Hemos acabado Me han tenido que matar al final, tío Para que quede feo Toma ya Vale Pues nada, chicos Eh, os dejo aquí las estadísticas Y ya sabéis Si no contesto a comentarios O cosas así Es porque no puedo contestar Porque no tengo el ordenador ¿Vale? Así que nada Eh, first point of the day Os dejo aquí las estadísticas Like, favoritos Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y ya Hasta la próxima